Bueno, nosotros vamos al equipo, no íbamos a esconder sobre los adolescentes y su relación con los adolescentes. La mayoría de los adolescentes se van de una manera más fácil de ver la información que es de mí. Muchas veces se cinta de mí, no se tiene nada más. Y lo que deberíamos hacer sería buscar información en los libros de ciclopedia.